Hola amigos, ¿cómo están todos? Feliz domingo 5 de junio. Miren cómo está lloviendo. Y miren la sorpresa, cómo me quedó mi hermoso pelo. ¿Qué les parece ahora? Aún se me ve lindo, ¿verdad? Miren, está lloviendo súper duro. Duro, duro, amigas. Miren, así está aquí en Canadá. Miren, tremenda lluvia. Miren, ya me hizo el charco ahí, me hizo el agua ya, pero miren cómo ha estado lloviendo. Oh my God. Hoy no tenemos verano, miren. Tremendas lluvias. Así que, miren, ¿qué les parece mi pelo? ¿Les ha gustado? Pues, venga, les voy a contar. Pues, gracias a Dios, amigas, me he sentido un poco mejor con unas talinos que me recetó el doctor que tomara. Que son solo para el dolor, no es para la inflamación. Bueno, también es para la inflamación, pero me dijo que tomara talinos para que me quitaran el gran dolor que me daban, ¿se acuerdan? Porque, miren a mí, no le voy a mentir. Me puse mal. Ay, pero me puse súper, súper mal. Así que, pero hoy, gracias a Dios, con las medicinas me he estado sintiendo un poquito mejor. Puedo caminar, no al montón, no rápido. Y puedo, ya, pero no puedo levantar cosas pesadas. No me puedo agachar, no me puedo, este, agachar ni del lado, ni nada de eso. Ya, ay, sí, miren. Pero, gracias a Dios, pues, me he sentido un poquito mejor. Y entonces, quería darles la sorpresa de que me fui a encolachar mi pelo, porque ustedes saben cómo tenía ese pelo de horrible. Así que hoy, y me puse bella, me voy a poner bella para todos ustedes, para que me conozcan bien, que me vean. Y me dirían qué les parece. Vean, así que, aquí estoy. Así que me voy a poner esto un ratito, porque, ay, no, no me voy a poner una diadema, me voy a poner plumita, me voy a ir a traerla. Para, para pintarme el pelo bien. Vénganse, vamos, vamos a hacer la diadema. Me compré unas diademas aquella vez, y unas colas, cuando me crecerá mi pelo. Pero no me lo quiero maltratar con, con el trapo de la, de la mica. Pero miren qué bonito me quedó, amigas. Miren, de atrás. Miren, de atrás, qué lindo. ¿Qué les parece? ¿Se me ve bien? Miren que sí. Súper hermoso. Yo quedé encantada. Encantada. De tantos años que tenía de no hacerme el permanente. Me lo vine a hacer ahora. Mira. Así que... Permítanme, me lo ponen un ratito porque me quiero pintar y no quiero que se me arruine el pelo. Que se me vaya a llenar de make-up. No. No sé, pero yo lo siento alto a ustedes. Lo siento demasiado alto. Bueno, para mientras, así me lo voy a dejar. Así que, amigas. Ay, vieran, amigas. Me fue... No me gustó el... Ese lugar de, de hacerme el... ¿Cómo se llama? El scan. No me gustó. Me sentía tan mal. Me dio una desesperación tan horrible. Que no me gustó. Para nada. Y este gato anda chido. ¡Venga! Anda llorón. Y ya comió. A ver qué tendrá ese gato. Así que vieran, amigas. Me gustó mi pelo, amigas. Estoy súper feliz con mi pelo. Venga. Venga. Me veo chile con... Espérame, le voy a... Afirmar la luz de aquí. ¿Qué pasa? Así que iba a apagar esto. Permítame. Ahí, así. Vale. O me miran oscuro. Me miran oscuro, amigas. Ay, hasta no sé si me ven. Si me ven. Pues sí, amigas. Ay, no. Fíjense que cuando estaba dentro del scan, yo no podía cerrar los ojos de los nervios, del miedo. Permítame, ¿por qué están pegando? ¡No! Venga. De los nervios no me podía... No me podía concentrar yo de nada, amigas. Estaba nerviosa, estaba miedosa, estaba... ¿Qué no estaba yo? Ay, vieron. Así que, miren, no me ayudan la... La diadema. Así como puedan, me lo voy a hacer. Mis colochitos. No me gusta que me arruinen, amigas. Así que me puse nerviosa, me puse... Ay, no. Y yo le prometí a Dios curarme. Si me curaba, que ya no iba yo a... A... Que yo iba a... ¿Cómo le dijera? A cuidarme. Así que empezaré a hacer dieta de algo. Vamos a ver qué hacemos. Ay, miren, iba a ir a comprar. Ay, miren. Se viene a la lluvia. Ay, no, yo no estoy saliendo. Ay, miren. No estoy saliendo, amigos. Ay, qué. Ay, miren. 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 ¡Luke! ¡Ay, mira, esta mierda! ¡Oiga, la lluvia! Se van a mojar mis niñas cuando vengan a la casa Así que, amigas, permitanme ¡Papaciente! ¡Papaciente! ¡Llamos a verlo! ¡Llamos a verlo! ¡Llamos a verlo! ¡Qué lluvia! ¡Ay, mía! Y ayer anoche se ve una nadada En tormenta también La misma Pues yo dije, me lo puedo poner bella A mis amigos A mis amigas Tal vez Le guste como Me arregla Me quiero ver también yo Cómo me veo arreglada La diferencia Vean De cómo me veo Vean Así que Cuéntenme amigos Cómo están ustedes Cómo les ha ido En su trabajito En su hogar En su business Espero que todo esté súper bien Espero que lo hayan pasado chévere Toda esta semana pasada Espero que lo hayan pasado bonito Con Con todo Vean Así que Miren a mí A mí siempre me ha gustado Hacerme permanente Cuando me va creciendo el pelo Siempre me ha gustado Hacerme mi permanente Me lo cuido Me trato de cuidarme mi pelo Vean Vean Padre bendito que tendrá que Ya ven Ya venía Ya venía esa gran tormenta Ya venía esa gran tormenta Ay no Así que Una manita de gato Nada más a revolver Porque ustedes saben de qué Uno a veces le queda bien Cochumbudo aquí Me voy a arreglar poquito No el montón Nomás para que ustedes me vean Cómo se me ve Cómo se me ve Cuidado Mira Miren mis diademas Estas son mis diademas Que yo me he comprado Para tenerla Para así Cosa de emergencia Que yo llegué a tener Mam Que a mí me gusta A mí me gusta poner mi diadema Porque no me gustaba Que me lineara el pelo Ahí en la frente Así que este Miren que no tengo Mi espejo chiquito Y necesito mi estrés Con chiquito Pero bueno Cómo le hago Necesito comprarme espejos Necesito un montón de cosas Amigas Un montón de cosas Miren Yo me quise poner Como les digo A mí me gusta Hacerme mi permanente Porque a mí me gusta Ponerme bella Me gusta verme más Joven Vean Así que por eso El espejo del blush Me gusta Así que por eso Es que me puse Me hice mi permanente No quería Al principio no quería No Porque quería aprender A A Como alisar Mi pelo Vean Pero Me lo hice Al final del cagol Mía Me lo hice Mi mamá me dice Hacerme mi permanente Hija Ok Le dije Y me lo hice Ya Así que Me lo hice Uno hay que ponerse Huella Hay que ponerse Guapos Guapas Hay que disfrutar La vida Hay que disfrutar Su Su juventud Vean Hay que disfrutar Hay que disfrutar Mucho Uno No me voy a echar un montón Como les digo, no quiero echarme un montón de cosas ¡Venga! Ay, perdonen que grite, amiga Pero estos gatos me sacan de quicia Ay, y me pongo bella para mi negrito también Wow Hay que ponerse guapo a uno con él Para él Wow Así que este Pues No, a mí también me gusta ponerme bella Aunque él No es del hombre que diga No, no te pongas que no me gusta No, él no es así Él no es así, amigos Él no es así Oigan esa lluvia, padre Oigan esa lluvia, señor bendito ¿Qué estará pasando? ¿Te ha enojado nuestro Dios? No Nos mandó lluvia ¿Qué pasa? Aquí está el chorín, chorín Y anda ¿Qué tenés? ¿Ah? ¿Qué te da miedo la lluvia o qué? ¿Qué? ¿Cómo me ven ustedes la cara ahora, amigas? Me la ven bien Me la ven que ya me siento much better Me ven que ya O sea Más Ya se me ve más Más mejor Para como estaba, ¿verdad? Que toda triste Toda Ay, ven Como les digo No me voy a echar mucho Nomás es un poquito Nomás para andar bonita Aquí en la casa Vean Porque para dónde voy a ir Con esta gran lluvia, amigas A bañarme Ay, no Que mis colochos Se me alboroten Se me licen Ay, no 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 Gracias a Dios Que ayer no llovió en el día ¿Qué pasa? Ay, Dios mío Este gato Oigan Venga No sé qué le pasa Este gato lloró ¿Qué pasó? Llamándome los racunes Está este gato Venga Delirar con gatos Quiere ganar Quiere ganar Bueno, ¿en qué estábamos? Sí, amigas A mí me gusta ponerme bonita Má Me gusta ponerme Cuando tengo oportunidad Me gusta poner Arreglarme Ponerme bella Má Y cuando estoy bien Ustedes saben Que cuando yo estoy bien Pues yo me arreglo Pero cuando me decían Tomada, mira Mira, mandé la gripe Y un dolor Que le dé a uno Adentro de su cuerpo Eso lo manda uno A la A la cama Así que Iba a ir a comprar Mi piña Para hacerme Mis aguas Ya Pero Para mí ¿Qué les parece? ¿Cómo se me va viendo? ¿Cómo ustedes creen Que se me va viendo? ¿Se me va viendo bonito? Aquí viene ¿Qué pasó, bebé? No me he hecho mi té Tengo que hacer mi tecito Quiero hacer mi té ¿Qué pasa? Sube, se quime ¿Ve? ¿Ve? Ay, ese gato Así que es tremendo No tengo casi Pestaña Te quieto, beán Look Vale, ven No sé cómo se me ve Vale Aquí con la ceja Con las cejas Pelonas Caricia Quieren Eso es Atención Que le ponga atención Ay, siempre que le Que grabo, amigos Le agarra de todo Este gato ¿Qué les parece? Que me va a ir bien ¿Va? Aperto mi blanche Pinta la Aperto mi blanche ¿Cómo se me ve bien? ¿Se me ve mejor? Aperto mi blanche La de mi Y con este pelo Tan hermoso Que se me ve Ay, yo he quedado Fascinada Con mi pelo Y ahora Con los lentes Miren Ahí está Vénganse Tengo que Tengo que Lavar trastos Limpiar Hacer una buena limpieza En esta casita Porque ya ven Que he estado mal A ver si puedo Porque fíjense De que cuando Agarro la escoba A veces me duele Porque hago Movimientos Con el brazo Y me tuerzo Así Entonces Pero si Tengo que Hacer una limpieza Pero con dolor Pero mejor Limpiar Espero que ustedes Tengan una linda Un día Limpio De descanso Para todos Ustedes Vean Les deseo Lo mejor Que lo pasen Súper bien Vamos a ir A guardar Lo que son Mis Maquillajes Porque no me gusta Dejarlos Regados Así que Sí Amigas Y amigos Estoy súper contenta Poderlos saludar